Música Cuando los almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo fuera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Y ahí solita la encontrarás Llevarle flores, muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Esa familia de la torre Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí solita la encontrarás Llevarle flores, muchas gardenias Y un rosal Y un rosal Que sean Violetas Y no me olvides Y no me olvides Nunca jamás Y no me olvides Y no me olvides Y no me olvides